¡Cosas que no sabías! Número 1. Isaac Newton estuvo en el primer logotipo de Apple. Si creías que las manzanas multicolores eran desde un principio la imagen del gran Apple, estás equivocado. Pues dentro de las curiosidades de Apple es que el gran Isaac Newton fue la imagen del primer logotipo de la marca en sus inicios. Se podía apreciar al físico debajo de un árbol de manzanas. El diseño llevaba la imagen de Isaac Newton sentado a la sombra de un árbol de manzanas y se observa una manzana caer. El nombre, la empresa Apple Computer Co, lo colocó en una banana que envolvía la ilustración y en el marco del dibujo había escrita la siguiente cita. Newton, una mente siempre viajando a través de los extraños mares del conocimiento, solo. Número 2. Los números de la muerte. En Japón, los números 4 y 9 son signos de mala suerte o muerte. Un dato interesante y algo locuaz es el significado que tiene el número 4 y 9 para la población en Japón, ya que el 4 se lee yon o shi, donde la segunda palabra significa muerte. Y el 9 se lee kyo o ku, en la que el ku significa sufrimiento. Por ello, en los hospitales no hay habitaciones con este número. Número 3. La fotografía. La fotografía se llamó heliografía. El padre de la fotografía, Nisepore Niepse, obtuvo sus primeras producciones exponiendo placas metálicas a la luz del sol. Es por ello que al inicio decidió llamar a este procedimiento heliografía, que proviene del griego helios, sol, y grafía, escritura o dibujo. El nombre con el que hoy conocemos a este proceso fue determinado en 1839 por ser John Herschel. Número 4. La isla que cambia de nacionalidad cada seis meses. La isla de los Faisanes es un territorio cuya soberanía es compartida amistosamente entre España y Francia. Ambos países llegaron al acuerdo de cuidarla durante seis meses al año cada una. Francia la administra durante los meses de agosto hasta enero, mientras que España se hace cargo de la isla desde febrero hasta julio. Este acuerdo lleva más de 350 años. Número 5. Existe una flor transparente. También conocidas como flores esqueleto, son plantas de enormes hojas que solo se pueden encontrar en tres partes del mundo, Japón, China y Estados Unidos. Su particularidad es que sus pétalos, que suelen ser blancos, se vuelven transparentes al contacto con el agua. Posteriormente, cuando se vuelven a secar, los pétalos retornan a su color habitual. Parece un truco de magia, pero es parte de la naturaleza. Número 6. Los bebés pueden curar a sus madres en el vientre. Entre las curiosidades del mundo más sorpresivas está el poder de los bebés en el vientre materno. En ese sentido, no solo las madres cuidan de sus hijos, sino que los bebés también cuidan de sus madres. Mientras se encuentra en el útero, el feto puede enviar sus propias células madre a los órganos dañados de su progenitora para restaurarlos. La transferencia e incorporación de células madre embrionarias en los órganos de la madre se llama microquimerismo uterino. Número 7. Los primeros despertadores eran personas. Así es. El empleo de estas personas no era otro que despertar de madrugada a los trabajadores para que llegasen a tiempo a las fábricas, canteras y minas de carbón durante la época de la revolución industrial en Inglaterra e Irlanda. Estos personajes iban provistos de una vara con la que golpeaban la puerta o ventana de la persona a despertar. Hasta que ésta no se asomaba, el despertador humano no se retiraba de aquel lugar. ¿Cómo se despertaban ellos? Pues no lo sabemos. Número 8. Hay un lugar donde las rocas caminan. Se trata de un lago árido y seco, conocido como el Valle de la Muerte. El valle se alza sobre un estanque de agua situado a 7 centímetros de profundidad. En las noches de invierno, el estanque se llena de agua y aparece una suave capa de hielo. Durante los días de sol, el hielo comienza a derretirse y a romperse en grandes paneles flotantes, que los vientos ligeros mueven, empujando las rocas y dejando rastros en el barro blando debajo de la superficie. Por esto, parece que las rocas caminaran. Número 9. Los perezosos pueden aguantar más tiempo el aliento que los delfines. Los perezosos son los mamíferos más lentos del mundo. Habitan en las selvas tropicales del sur y el centro de América. Su metabolismo es igualmente lento, hasta el punto de que les puede llevar un mes digerir una sola hoja. Debido a su baja actividad física, pueden disminuir su ritmo cardíaco a niveles muy bajos. Tanto así que pueden aguantar el aliento por hasta 40 minutos. En cambio, los delfines necesitan salir por aire cada 10 minutos. Número 10. Los delfines duermen con la mitad de su cerebro despierto. Su cerebro está preparado para esto, ya que los hemisferios son independientes, pudiéndose desconectar uno del otro mientras duermen. Esto les permite dormir y continuar respirando. Además de que debido a que uno de sus hemisferios continúa funcionando, uno de sus ojos permanecerá abierto. Dicho ojo será el que se encuentra del lado del cerebro que está durmiendo. Número 11. Recordamos mejor lo primero y lo último. Ante una serie de elementos a memorizar, por ejemplo, la lista de la compra, recordamos mejor lo primero y lo último. Este suceso se le conoce como el efecto de posición serial, el cual está relacionado con el modo en que codificamos y almacenamos nuestros recuerdos en la memoria corto y largo plazo. Número 12. El orificio de los tapones de los bolígrafos. Los bolígrafos más famosos del mundo tienen un agujero en la tapa porque éste crea el mismo nivel de presión de aire dentro y fuera del bolígrafo, lo que permite que la tinta fluya hacia la punta. A esto se le llama sistema de ventilación. Si subes a un lugar donde haya cambios de presión como un avión, la tinta no saldrá de su depósito. Además, este agujero sirve para que si un niño se traga este tapón y se le queda atascado en la garganta, pueda seguir respirando hasta que sea atendido por los equipos de emergencia. Número 13. Los bolsillos pequeños de los pantalones. Estos pequeños compartimientos fueron creados en su origen para guardar en ellos el reloj. Ahora, como habitualmente llevamos el reloj en el móvil o en la muñeca, se suele utilizar para guardar las monedas. Número 14. El emblemático agujero en los Donuts. Este famoso agujero no es producto del azar. De hecho, es un truco para que se cocinen del todo, ya que si estuviesen enteros, la cocción de la masa no podría llegar al centro. Otra leyenda dice que el capitán de barco, Hanson Gregory, golpeó durante una tormenta algunos pasteles con el radio del timón, agujereando los dulces y sentando la base de las populares rosquillas. Este dulce se popularizó en la Primera Guerra Mundial, cuando mujeres estadounidenses se desplazaron al frente de batalla para preparárselo a los soldados de su país. De vuelta a casa quisieron más, y así surgió toda una industria. Número 15. La edad del maestro Rochi. El famoso y peculiar personaje de Dragon Ball fue en su momento el terrícola más fuerte de la Tierra, y mucha gente lo recuerda como el dios de las artes marciales, o como el primer maestro tanto de Son Goku como de Krilin. Para el final de Dragon Ball Z, se calcula que el maestro Rochi tiene 354 años. La razón es que consume un elixir de la inmortalidad. Número 16. La masonería no es una orden secreta. Si bien es cierto que la masonería en sus inicios surgió como una agrupación gremial que tenía como objetivo la cooperación entre sus miembros y un alto nivel de secrecía, hoy en día ya no es así porque los templos mazónicos se encuentran a simple vista y usualmente colocan una escuadra y un compás afuera de sus templos para identificar que ahí se trabaja la masonería. De hecho, hay un capítulo de Los Simpsons que se basa irónicamente en la masonería. En él, Homero Simpson descubre que Lenny y Karl son miembros de la antigua sociedad conocida como los magios. Número 17. El sexo de las tortugas lo determina la temperatura. Puede parecer inverosímil, pero el sexo de estos reptiles, que es difícil de identificar por su anatomía, viene determinado por la temperatura a la que se encuentra el medio donde ponen los huevos. En la práctica, esto se traduce en que, debido al calentamiento global, a día de hoy, tienden a nacer más hembras que machos, lo que podría poner en peligro de extinción a algunas especies, especialmente de tortugas marinas, que ya se encuentran en un estado de conservación delicado. Número 18. Los colores del logo de Google. Los colores de las letras del logo no están elegidos al azar, ni solo por estética. Sus colores, amarillo, rojo, azul y verde, provienen de color de las piezas de Lego. ¿Por qué? Cuando los fundadores de Google estaban probando su buscador en 1996, utilizaron las piezas del popular juego de construcción para crear parte de la carcasa del servidor que se encargaba de ello. En la actualidad, puede verse en el Museo del Ordenador de Stanford, Estados Unidos. Número 19. El cometa más grande jamás visto. El telescopio espacial Hubble de la NASA lo captó. Logró determinar el tamaño de su núcleo. Se trata nada menos que del cometa más grande jamás visto. Su diámetro estimado es de aproximadamente 128 kilómetros de ancho. Su núcleo es unas 50 veces más grande que el de los cometas conocidos. Se trata del gigante cometa C-2014. Se dirige a nosotros a 35.400 kilómetros por hora desde el borde del sistema solar. Nunca se acercará a más de 1.609 millones de kilómetros del Sol y su masa es de 500 billones de toneladas. Número 20. ¿Cómo verán los humanos el cielo de Marte cuando lleguen allí? Pues bien, ya es posible hacerse una idea muy cercana a la realidad. Y todo es posible gracias al rover Curiosity. Este pequeño robot no deja de sorprender con el material que envía desde Marte. Esta vez, la NASA ha difundido cómo se ven las nubes de Marte. Esto se logró con una película de 8 fotogramas, tomada con la misma cámara de navegación. Gracias a esta información, los científicos pudieron calcular qué tan rápido se mueven las nubes y que se encuentran a una altura aproximada de 80 kilómetros sobre la superficie. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!